Buenas noches queridos amigos y amigas, familias. Hoy visitamos esta casa, este hogar y la hacemos iglesia doméstica, casa de oración. De manera especial hoy queremos dar gracias a Dios por la mejoría que ha tenido la pequeña María José Cardona. Hemos recibido buenas noticias de esperanza. También queremos rezar por acción de gracias, por la salida del hospital de Juanita Cáceres, por nuestro hermano de México también que le han dado de alta. Por cada uno de ustedes, roguemos al Señor. Escúchenos Señor, te rogamos. También quiero rezar de manera especial por la vida, salud y persona de Rubi, su esposo José, por cada uno de sus hijos, por su señora madre y por la salud de Fabio y por... Por la señora Edna, por mi abuelita Eloisa en el Día de las Madres. ¿Por quién más quieren rezar? Por mi padre, José José. Por todos nuestros seres queridos, por el mundo que necesita tanto amor y que Dios nos cubra con su manto en estos momentos que estamos pasando en el mundo. También rezamos por todo el estallido social que está pasando en Colombia, mi tierra, por cada una de sus ciudades, por todos los que han sido asesinados, para que pronto haya la paz, la justicia. Con todos estos sentimientos invocamos la presencia de Dios y de María Santísima diciendo juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor Jesús médico del cuerpo y de las almas esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Al caer la noche nos acercamos como el Hijo pródigo para recibir el abrazo del perdón de Dios. Con humildad, sinceridad y arrepentimiento colocamos cada uno nuestros pecados, nuestras faltas de amor y de caridad. En el silencio hagamos nuestro examen de conciencia. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Tú que perdonaste a Pedro arrepentido. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Tú que has dicho que hay más alegría por un solo pecador que se convierta que por noventa y nueve justos. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Tú que perdonas a todo el que confía en tu misericordia. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Ha llegado el momento en el cual Dios nos da esta oportunidad de rezar, de agradecer, de orar y colocar ante el altar de Dios la vida de cada uno de ustedes. Les invito a que hoy coloquemos cada hogar, cada familia que hoy sufre la enfermedad, que sufre el desempleo, que ha visto partir a un ser querido y por aquellas familias divididas que sufren el flagelo de la separación. Hagamos oración. Concédenos, Señor, ajustar nuestra vida al misterio de la Pascua que celebramos llenos de gozo, a fin de que alejados de veras del pecado y buscándote en todo a ti, el poder de Cristo resucitado, nos proteja y nos salve. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento para escuchar hoy la palabra de Dios. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, los apóstoles y los presbíteros, de acuerdo con toda la comunidad cristiana, juzgaron oportuno elegir a algunos de entre ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Los elegidos fueron Judas, llamado Barzabás, y Silas, varones prominentes en la comunidad. A ellos les entregaron una carta que decía, Nosotros, los apóstoles y los presbíteros, hermanos suyos, saludamos a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, convertidos del paganismo. Enterados de que alguno de entre nosotros, sin más dato nuestro, los han alarmado e inquietado a ustedes con sus palabras. Hemos decidido de común acuerdo elegir a dos varones y enviárselos en compañía de nuestros amados hermanos Pablo y Bernabé, que han consagrado su vida a la causa de Cristo. Les enviamos, pues, a Judas y a Silas, quienes les transmitirán de viva voz lo siguiente. El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles más cargas que las estrictamente necesarias, a saber, que se abstengan de la fornicación y de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Si se apartan de esas cosas, harán bien. Los saludamos. Palabra de Dios. Al salmo respondemos todos diciendo, Alabemos y cantemos al Señor. Aleluya. Alabemos y cantemos al Señor. Aleluya. Dispuesto está mi corazón, Dios mío, para cantar tus alabanzas. Despiértate, alma mía. Despiértense en mi cítara y mi arco, antes de que despunte la alba. Alabemos y cantemos al Señor. Aleluya. Tocaré para ti ante las naciones, pues tu lealtad hasta las nubes llega, y tu amor es más grande que los cielos. Levántate, Señor, en las alturas, y llena con tu gloria el mundo entero. Alabemos y cantemos al Señor. Aleluya. Les invito a que nos pongamos de pie para escuchar el Santo Evangelio. Aleluya. 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 Ale yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que a sus amigos, que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido. Soy yo quien los ha elegido a ustedes, y los ha destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca, de modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento un momento. Bien queridos hermanos y hermanas en el Señor, cada Eucaristía siempre será la acción de gracias a Dios, donde hoy de manera especial damos gracias a Dios por la vida, salud, recuperación de Don José, de toda su familia. Hoy vamos dando gracias, a pesar de ese proceso lento, angustioso, pero que hoy vemos el fruto de volver a casa en compañía de sus seres queridos. También cómo no dar gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, familias, amigos, conocidos y tantas personas que me han brindado y me siguen brindando su amor, su cariño, su amistad, su oración, y ese apoyo incondicional que necesitamos, no solamente todos los seres humanos, sino también de manera especial el sacerdote, tener donde amortiguar y saber llevar la cruz de cada día. Si estábamos atentos a la primera lectura, cómo los apóstoles al elegir y enviar a estos nuevos discípulos, cómo de alguna manera los exhorta a que de alguna manera y le recuerda que no les mandan tantas cargas, es decir, Dios nunca te manda algo que tú no puedas soportar o superarlo con su ayuda o su gracia. El Señor siempre va llamando y eligiendo, pero quiere que cada uno ponga su granito de arena y su esfuerzo. Y este hermoso evangelio se resume en lo que tenemos que aprender a cultivar todos los días, y es el don de la amistad. Por eso hoy es Jesús el que nos recuerda que el amor más perfecto y bueno que puede darse aquí en la tierra, sin menospreciar el amor de una madre hacia sus hijos, el amor entre esposos, el amor que hay entre hermanos. Pero todos esos amores sí o sí, de alguna manera como que, aunque uno no lo quiera, siempre espera algo a cambio. Los papás que esperan de los hijos, que marchen por el camino del bien, que aprovechen esa oportunidad de realizarse como personas. En cambio, el amor que nos habla de Jesús es el amor de amigos, porque la amistad es un don, como bien lo enseña la palabra de Dios, el que encuentra un amigo ha encontrado un tesoro. Y a ejemplo, hoy en esta Eucaristía, más que nunca doy gracias a Dios, porque ha sido ya casi más de 15 años, donde esta familia con la cual hoy comparto, me conoció. Lolito, de seminarista, cuando estaba aquí en Villa Iquina, y en medio del dolor, del sufrimiento, al ver partir la mamá, se forjó lo que hoy se forja, la amistad de compartir lo más grande que es la Eucaristía, compartir un tecito, compartir un diálogo. Y si se dan cuenta, son 15 años de amistad, donde el Señor le permite a uno sentir un amor limpio, sincero, y de esas amistades que en verdad uno todos los días alaba a Dios. Por eso Jesús decía, no los llamo siervos, porque el siervo ve como mira al empleado o al patrón, sino que Jesús como los llama amigos, porque el amigo es un don, un tesoro. Hay un dicho popular que dice, es mejor tener amigos que Lucas, porque los amigos nos sacan de apuros. El amigo siempre está en las buenas y en las malas, y nos viene a recordar ese mandamiento que es tan importante, tan hermoso, pero tan difícil de vivir. Nuestra fe cristiana, nuestra religión católica se basa en el amor. Si ustedes se dan cuenta del decálogo, los diez mandamientos, el primero nos lo recuerda, amar a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como a ti mismo. Porque el amor cuesta, porque siempre va a costar amar aquella persona que a veces te hace la vida de cuadritos. A veces es difícil amar la persona que te entierra, ese puñal por la espalda, o dice algún comentario, o siembra la cizaña. A veces cuesta amar esa voluntad de Dios que se manifiesta en los superiores. A veces es tan difícil amar al que ha ocasionado daños irreparables, pero el Señor nos invita al amor. ¿Por qué? Porque eso no lo recuerda a San Agustín. Ama y haz lo que quieras. Porque cuando tú amas, puedes hacer lo que quieras. Es decir, nunca dañas a nadie. Por eso, cuando nos cueste amar a esa persona que ha irrumpido nuestra paz, nuestra serenidad al interior de una familia, de un trabajo, de una comunidad, entregarlo a la oración. Por eso Jesús dice, oren por sus enemigos. Oren. Antes de perdonar, uno debe. Porque como bien lo recordaba el Papa Benedicto, cuando uno lee su libro de Jesús de Nazaret, él explica muy bien que para que se dé un verdadero perdón, hay que sanar la herida. Porque cuando no se sana la herida, quedan agujeros, pequeñas agujeros que van siendo grietas. Y esas grietas nos van a llevar a lo que hoy conocemos, un resentimiento. Y ese resentimiento nos lleva a la frustración, a la amargura, e incluso nos puede llevar a odiar a esa persona. Que el Señor, pues, en cada eucaristía, pero de manera especial, hoy valora tu familia. Valora lo que hoy has tenido y conseguido, pero valora también a esos seres queridos que tú llamas y eres amigo. Por eso es que los amigos no se imponen. Los amigos uno los elige. A Jesús sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Les invito a que hagamos oración. De manera especial, hoy oramos por el mundo entero, especialmente por aquellos países que hoy se desangran en tanta violencia, injusticia social. Por todos los que la sufren, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oramos por los enfermos, especialmente los que sufren la depresión. Por aquellos que han intentado suicidarse. Por aquellos que padecen alguna enfermedad terminal. Por aquellos que han perdido el sentido a vivir. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oro por la vida de cada uno de ustedes. Por cada uno de sus hogares, sus familias, sus matrimonios. Para que el Señor siempre les dé la salud y la unidad. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oramos por todos los difuntos, familiares, amigos, seres queridos que hemos nombrado. Por el alma de Modeste, Eustaquia, Valentina Bautista y por todos los difuntos que hemos nombrado. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. En un momento de silencio ponemos nuestras oraciones. Por todo lo que hay en sus corazones, sus vidas, que se haga la voluntad de Dios y por el pronto retorno de María José Cardona a su hogar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Todo esto lo ponemos junto al pan y al vino. Colocamos nuestras vidas cantando. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador. Se convierten ahora en pan y en vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y en vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión. Somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos retora con dolor. Dios nos hace eucaristía en el amor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Señor, le sigo en tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, estos dones que hemos preparado para el sacrificio eucarístico y transforma toda nuestra vida en una continua ofrenda y alabanza a ti. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesús nuestro Redentor, porque Él, en su vida terrena, pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano y amigo, se acerca todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso, cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo, muerto y resucitado. Por eso, con los ángeles, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, posada en las alturas, bendito es el que viene, el nombre del Señor. Vivamos este momento de la Santa Misa desde la intimidad, desde la fe y recogimiento, y que sea una oportunidad para estar con Jesús y desahogar todo lo que cargamos en el corazón. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo. Lo pasó a sus discípulos, diciendo, Señor mío y Dios mío, 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 Señor mío y Dios mío. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos cubran de todo mal y peligro. Amén. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos, del cuerpo y de la sangre de Cristo. Amén. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Monseñor Oscar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de todos nuestros hermanos enfermos, por todos los que sufren en su cuerpo y en su alma, por aquellos que se sienten solos, tristes y abandonados, por la salud de María José Cardona, por José, su familia, por todos los aquí reunidos, y por todos los que están en todas las plataformas digitales. Acuérdate, Señor, de todos nuestros hermanos difuntos, familiares, amigos, seres queridos que siempre llevamos en el corazón, y de todos los que han fallecido trágicamente. Del misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de confianza y de humildad en el Señor Jesús, digamos juntos la oración del Padre Nuestro, pidiéndole a Dios siempre el don de la salud, de la unidad, especialmente por toda esta familia, por cada uno de sus integrantes, y por toda la vida e intenciones de Marcos Ortiz, Andrayolima y toda su familia, digamos. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor Jesús esté siempre y permanezca con todos ustedes. Y con tu espíritu. Con alegría nos damos ese saludo de paz. La paz y la paz y la paz. Con alegría. Digamos todos, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, damos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a esta cena Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra a ti va a pasar para sanarme Ofrecemos nuestra comunión espiritual por los enfermos Y por aquellos que no encuentran trabajo, digamos Yo quisiera, Señor, recibirte Yo quisiera, Señor, recibirte Con aquella pureza que te recibió la Santísima Virgen María Con aquella pureza que te recibió la Santísima Virgen María Y con el fervor de los santos Y ahora que no puedo hacerlo Ven a mi alma Y jamás permitas Que me separe de ti Amén Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna Amén Aprovechemos esta instancia para estar y hacer nuestra oración El cuerpo y la sangre de Cristo Amén El cuerpo y la sangre de Cristo Amén El cuerpo y la sangre de Cristo Amén Alma de Cristo, santifícame Cuerpo de Cristo, sálvame Sangre de Cristo, embriácame Agua del costado de Cristo, lávame Agua del costado de Cristo, lávame Pasión de Cristo, confórtame Le damos gracias a Dios siempre por la vida Por la salud, el trabajo, la amistad Por el don del trabajo y por todas las personas buenas que el Señor pone en nuestra vida Al Señor Jesús le decimos Por todo lo que nos das y nos seguirás dando Gracias Señor Gracias Señor Oremos Alimentado Señor con el cuerpo y la sangre de tu Hijo Derrama sobre todos nosotros el don de la caridad y de la perseverancia final Por Jesucristo nuestro Señor Amén Nos consagramos a María Santísima Su amparo maternal y protector diciendo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Que el Señor esté con todos ustedes Y que el Señor les guarde y les bendiga a cada uno de ustedes Sus familias En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén A puertas de celebrar el Día de la Madre Las encomendamos con la oración del Ángel de la Guardia Aquellos que ya tengan a su Madre en el cielo Oren por su alma Sigan su huella, su legado Y aquellos que aún la tenemos con vida Disfrutémosle todo ese amor en vida diciendo Ángel de la Guardia, mi dulce compañía No me desampares ni de noche ni de día Hasta que me pongas en paz y alegría Con todos los santos Jesús, José y María Amén Amén Que el Señor les bendiga y mucha recuperación para Camila Coria y toda su familia Quedamos en la paz y la alegría del Señor Que tengan todos una buena noche, fin de semana Y nos despedimos cantándole a María Santísima Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María va Ven con nosotros al caminar Santa María Ave María Purísima Sin pecado concebido Ave María Purísima Sin pecado concebido